Porque si todo, todo es un río, voy a matar, porque si todo, todo es un río, voy a matar. Porque si todo, todo es un río, voy a matar, porque si todo, todo es un río, voy a matar. Porque si todo, todo es un río, voy a matar, porque si todo, todo es un río, voy a matar. Porque si todo, todo es un río, voy a matar, porque si todo, todo es un río, voy a matar. Porque si todo, todo es un río, voy a matar. Porque si todo, todo es un río, voy a matar. Porque si todo, todo es un río, voy a matar. Porque si todo, todo es un río, voy a matar. Porque si todo, todo es un río, voy a matar. Porque si todo, todo es un río, voy a matar. ¡Adiós! ¡Adiós!